El Astro del Fútbol El Astro del Fútbol Se encuentran aquí en el Estadio Prígido y de Arte de Caracas Para darle esta bienvenida a Diego Armando Maradona El ambiente es de emotividad, de alegría Escuchamos la palabra de Diego Diego recibe de parte De tu querida patria Venezuela El tricolor En tus hombros De parte de la gente Presente aquí En homenaje a los 10 años de la revolución Para ti Buenas noches Venezuela Buenas noches de verdad Para mi es un honor Es un honor que me hayan elegido para esta fiesta Y para los 10 años de la revolución Quisiera decirles también que Me siento muy halagado Por haberme permitido estar en esta fiesta Y decirles que Aunque sea el técnico de la selección argentina hoy Siempre voy a tener un lugarcito Para venir a Venezuela Cuando ustedes me necesiten Cuando ustedes me necesiten Diego Armando Maradona va a estar con ustedes Ahora vamos a pasar a hacer una Una clínica de fútbol Con todos los chicos venezolanos ¿Ok? Palabras de Diego Armando Maradona Que se ha mostrado feliz De estar aquí en Venezuela Y de apoyar al pueblo venezolano En estos momentos Diego Armando Maradona se prepara pues Para dictar una clínica de fútbol Para enseñar Bueno Todos los quehaceres de esta actividad A los niños futbolistas De Venezuela Que por supuesto se encuentran a la expectativa De recibir instrucciones de El astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona Ahí vemos a Diego Armando Vestido ataviado con el tricolor nacional El cual ha expresado que lleva En el corazón Bueno Ahí vemos también ¿Cómo no? A una chica Me saco con cada monstruo Venezolana que la ha recibido Vamos a escuchar las palabras de Diego Por favor Lo vemos tomándose fotos con esta hermosa venezolana Y la algarabía aquí en el estadio Brigid de Arte Es inmensa Los deportistas que apoyan La enmienda Constitucional Bueno No podemos Se han acercado hasta aquí Para decirle sí A la enmienda Y para darle la bienvenida A Diego Armando Maradona Bueno ahora Como es característica de Diego Siempre haciendo jugarretas En el escenario Y ahí lo vemos de nuevo Saludando A todos los deportistas presentes Que se han acercado Aquí al estadio Brigid de Arte De Caracas ¡Gracias!